Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de los que nos gustan a todas nosotras, que nos encantan, y como veis, como habéis visto en el título, es un vídeo de unas compras que he hecho en Primark. Deciros que no son muchas cosas tampoco, es una bolsita y ya está. Compré cositas para el nene, pero bueno, las del nene no las voy a enseñar porque sé que a muchas de vosotras solamente os interesa cosas de, bueno, de mujer y cosas de bueno, la ropita de mujer y tal. Así que la ropa del nene, pues no la voy a enseñar, eran chándalos y cosas de estas, y pantalones y bueno, eso lo he guardado ya y no lo voy a enseñar, voy a enseñar lo que compré yo para mí, ¿vale? Es una bolsita tal que así ¿vale? O sea, es una bolsita solamente es una bolsita y nada, son poquitas cosas, pero voy a empezar porque si no yo me enrollo ya sabéis que cuando yo me enrollo, no paro. Así que bueno, pues si os interesa ver el... lo que yo me he comprado y lo que no empezamos Bueno, lo primero y basiquísimo que sale por aquí estos no los he comprado nunca, pero bueno, son igual que los otros son estos estos algodones, yo siempre ya sabéis que yo siempre me compro los que son rositas y bueno, esta vez di estos y digo, pues me cojo estos entran 100 igual y valen lo mismo dos euros, así que nada me cogí estos para cambiar un poco pero vamos, que es lo mismo, ¿eh? Yo no veo aquí ninguna diferencia así que nada es lo mismo sin más Bueno, me cogí una sudadera, ¿vale? que había en el montoncito este de... que están las cosas como más baratitas las sudaderas y tal que cual y bueno, me cogí... vi esta sudadera y me gustó está en varios colores ¿vale? es la típica así gordita con capucha y bueno me la cogí así es esta de aquí me la cogí en marrón ¿vale? me la cogí en marrón pues porque, bueno no tenía ninguna en color marrón la mayoría son las que tengo son grises negras rosas y digo, bueno digo, voy a cogerme una con un tono diferente y me cogí esta ¿eh? bueno esta es la XL creo la XL ¿cuál fue? sí, la XL en el... en la talla XL y me costó 8 euros y bueno ahora cuando venga el... el... el fresquito me la pondré por acá lo que es ahora mismo estamos en octubre a 5 de octubre y de verdad os digo que es que todavía hace un calor para flipar así que bueno bueno, ha refrescado ¿eh? no hace calor de verano pero todavía hace calorcito yo voy en manga corta todavía o sea que imaginaos y nada pues la sudadera esta en color marrón que me... bueno por 8 euritos está... está muy bien lo siguiente que os voy a enseñar es... bueno es una camiseta que... eh... tengo que decir que la cogí o sea yo la vi en el... ¿cómo se llama esto? en el apartado de... de pijamas de... de... de camisones y todo esto ¿no? y de batas y tal y la vi y digo pues esto parece para ir por la calle una camiseta de estas de calle y yo diría que esto es la parte de arriba de un pijama pero oye yo la vi parecía una camiseta de calle y digo pues mira por el precio que tiene pues me la voy a coger y es esta de aquí mirad es esta camiseta de aquí como ves es de algodón muy finito manguita así como arreplegadita mirad con el caladito este en la manga y en la parte delantera en la parte delantera también tiene esto ¿vale? por la parte de atrás es todo totalmente algodón y bueno pues yo la vi y digo digo oye digo mira digo yo me la cojo porque digo esto si es de pijama yo esto no parece que sea de pijama así que nada pues me la cogí me gustó mucho y estaba a ver la etiqueta estaba a 8 euros y me costó con la etiqueta roja 5 así que muy bien en la talla M oye pues yo la veo muy buena para la calle ¿qué queréis que os diga? para ir a yo que sé a comprar el pan a cualquier yo que sé eso que tienes que bajar un momentito a oye así caladita con el dibujito muy mona y digo pues bueno oye no sé si es pijama pero si es pijama oye monísimo yo lo voy a usar para la calle lo siguiente bueno es otra sudadera basiquísima ¿vale? la tenéis en mil mil colores o sea negro en verde la vi en en mostaza bueno en varios colores ¿vale? y es la típica pues la típica con la cremallerita en medio básica ¿vale? con su gorrito la capucha y bueno es una sudadera súper basiquísima para bueno pues para cuando llega ya os digo es muy calentita por dentro es así como de felpa y no esta no es de felpa es la otra la de felpa y bueno muy calentita gordita y nada pues para para cuando venga el tiempo de frío y nada esta es de color aquí se ve así tal cual el color un granate ¿vale? es un tono así granate y nada chiquis otra sudadera más para el día a día me cogí en la en la parte de en la parte de de camisones pijamas y todo esto como no yo tengo que ir a parar ahí algo me tengo que coger yo siempre que voy al Primark siempre me tengo que coger o un pijama o un camisón o un lo que sea pero algo yo me tengo que coger si no yo como que parece como que no he ido al Primark y entonces pues nada me cogí un camisón me cogí este camisón de aquí a ver si lo puedo enseñar bien ahí es este de aquí que es como de estrellitas acabado así como en pico con unos botoncitos aquí y nada es así cortito es cortito ¿eh chiquis? es cortito y de manga corta y finito yo que os tengo que decir una cosa chiquis yo en mi invierno yo es que soy yo todo el año soy un poquito calurosa y entonces aunque yo tenga frío en invierno no me puedo poner tengo que tener mucho 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 frío hacer mucho mucho frío ese día para que yo me ponga algo así en plan polar o algo muy gordo porque me suelo agobiar no sé si a vosotros os pasará o qué pero yo me suelo agobiar y pues bueno yo suelo llevar pues cositas así finitas y tal y luego encima pues la bata la bata de que tengo la del primar también que es así como con estrellitas muy monas y toda curda en el momento que tengo calor pum me la quito y me quedo con esto así que nada esto todo el año chiquis así que bueno este me gustó mucho tengo que decir que bueno esto es una talla os lo digo es la talla M porque a mí chicas yo os tengo que decir una cosa yo a mí no me gustan los camisones que quedan pum bueno en general nada no me gusta nada que quede muy anchote ¿vale? porque no sé parece como que me hace más gorda ¿sabes? es lo que no sé cosas mías entonces yo suelo coger pues las camisetas pues los pantalones las vallas todo como muy ajustado no sé me gusta más como me queda que no las cosas más anchas ¿vale? y este pues me lo cogí en la talla M me lo cogí en la talla M ¿vale? ajustadito porque me gusta a mí que o que esté en casa pero irmona ¿vale? así que nada me la cogí en la talla M y me costó 6 euritos no os lo voy a acercar porque es que no lo vais a ver yo creo que no no lo vais a ver entonces porque estoy grabando con la cámara delantera del móvil y no enfoca así que nada este camisón súper cuqui queda muy cuqui puesto chiquis queda muy cuqui puesto y muy bonito así que bueno lo tenéis en varios colores ¿eh? está en azul está en blanco dorado en varios colores y me cogí este porque este como que he dicho más un poquito las cosas así que nada 6 euritos y está yo creo que está muy 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 bien me cogí esto de aquí me fui al apartado de de bisutería y tal y me cogí estas pulseras de aquí las vi súper cuqui súper monas y oye para el precio 6 pulseritas por 4 pavos yo lo veo súper bien lo veo muy 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 bien mirad os lo acerco aquí para que la veáis ahí son muy finas y os voy a decir una cosa no sé por qué de verdad y solo me pasa con las cosas del Primark a mí me han llegado a decir yo llegué me cogí hace poco también el colgante sé que lleva 3 colgantitos que son de este tipo dorado pues fuera oro evitando el oro y a mí me han llegado a decir que da el pego al oro porque esto brilla de una forma que es que parece que lleves oro de verdad y no es oro es bisutería vale pero es que da el pego el dorado este así como brillante de verdad una pasada y bueno vi estas 6 y digo pues las veo súper finas súper muy bonitas y oye palperecía de verdad chicas no me digáis que no preciosas así que nada chicas pasaros no vi mucha cosa yo fui al del diagonal mar en Barcelona y no había mucha cosa tengo que decir pero bueno dentro de lo que había pues esto me gustó así que nada genial por 4 oritos chiquis quien no tiene pulseras es porque no quiere ala bueno he repuesto mis esponjitas estas del primark estas de tipo beauty blender que entran 2 por 1,80€ las he repuesto porque ya las otras 2 las tengo ya que tenerlas ahí por ahí sueltas y tal y no 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 yo cuando veo cosas ahí o que el maquillaje ya no sale ya las tiro y hace ya unos meses que le las compré y las 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 he tirado y nada pues ya que estaba ahí pues las repuse me gustan mucho estas por el precio que tienen 1,80€ ahí vienen 2 lo veo genial chicas de verdad os lo digo son blanditas muy blanditas muy bien de verdad las dos tienen bueno cada una tiene su forma esta es más la tipo beauty blender y esta es más como en forma de bueno la forma esta y nada super bien es que por este precio chiquis genial de verdad os lo digo genial las recomiendo estas y por último que eso tengo unas ganas de ponerme no que vamos tengo unas ganas de ponerme es que es una pasada las uñas negras mate del Primark yo hace mucho tiempo ya compré unas vale ya hace tiempo hace mucho tiempo yo compré unas tipo manicura francesa y me fueron muy bien me duraron pero un mogollón de tiempo puestas de verdad yo a todo el mundo que me dice unas uñas unas uñas digo vete al Primark coge las del Primark que por 1,50€ están genial de verdad y nada ya que estaba ahí digo voy a mirar a echar un ojo en las uñas y las que habían habían colores verdes las típicas rojas las no y cuando vi las negras mate digo digo otra ahí para acá y nada me las llevé me llevé un paquete me tenía que haber llevado más pero bueno es igual nada las negras mate esta tengo que deciros chicas bueno estas son las escuareleto mate 24 uñas bueno viene con el pegamentito ya lo sabéis y tal esto tengo que deciros chicas que lo que voy a hacer es una cosa voy a grabaros un vídeo poniéndome las uñas vale os voy a hacer esto bueno como me las pongo y un seguimiento de cuánto tiempo duran o sea yo me grabaré poniéndomelas y dejaré pasar los días iré subiendo clips para ver qué tal van las uñas si se me han caído si no una actualización de a ver para que al final veamos más que nada pues cuánto duran las uñas puestas vale así que nada en breve grabaré el vídeo para que veáis cómo me las pongo cómo quedan y cuánto duran las uñas puestas así que nada pronto lo subiré así que nada mis amores aquí os voy a dejar con este vídeo del primar ahora voy a a grabar otro par de vídeos que tengo pendientes de hacer y nada así que os dejo aquí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao